¿Qué es la obra de Hamlet? Bueno, pues acabamos de ver la obra de Hamlet y verdaderamente, pues, a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Me ha encontrado súper interesante la puesta en escena, los actores y, como he dicho antes, pues, para mí ha sido teatro en estado puro. En mayúsculas, vamos. Muy bien, me ha encantado. Me ha encantado la obra. La recomiendo a todo el mundo. Vamos, me han encantado los actores, cómo han actuado. Papísimo. No tengo más algo que decir sin palabras. Bueno, pues esto es una obra muy buena, entretenida y la verdad es que es raro encontrar una obra así en Jerez, así que os la recomiendo, de verdad. Teatro en Jerez, por fin. Ya está. Gracias por vuestra visión de la obra. Moderna y fresca, pero sin perder el ascenso de clase. Muchas gracias. Es que es increíble. Es que no tengo palabras que lo describan porque es que se ha visto, realmente es que se ha visto en directo y en directo y en cómo se transmite el sentimiento en este piel. Pues acabamos de salir de la obra de Hamlet, que la verdad que ha sido una maravilla, totalmente recomendable, sobre todo por la cercanía con los actores, ¿no? Toda la sensación de estar metido en la obra y además súper corta se nos ha hecho. La verdad que debería haber durado un poquito más, pero una maravilla. Nos ha gustado mucho la obra, ha sido muy intensa, era la primera vez que la veíamos y hemos disfrutado bastante. Ha sido todo muy cercano. Pues me ha encantado, sinceramente. Se me ha pasado volando. Ha sido, bueno, plasmada, estupenda la obra. Ha sido un reflejo muy fiel de la obra. Lo han reducido los gustos para que no se te haga nada pesado y me ha gustado muchísimo, sobre todo el escenario. Magnífica, magnífica. Ha estado bastante bien. Han eliminado a algunos personajes, a algunas escenas importantes, pero el resultado ha sido en general bastante bueno. Bueno, la verdad es que me ha parecido una magnífica obra y no me lo esperaba. Yo como siempre vengo aquí sin saber a lo que vengo y la verdad que está muy chula. Mira que yo a todos los actores que salían los conozco, pero a los que les toca más hacer papel de malo, de dar miedo, me han dado realmente, me han dado miedo. Y eso es que merece la pena verla. Yo, el Oroche, a Bustisimo, contento de haber venido y la verdad que merece la pena venir a verla. La obra me ha encantado, ha sido impresionante. Yo, la manera de actuar, los diálogos, los monólogos, los vellos de punta. Bueno, para mí me ha parecido el más impactante de lo que realmente creía que iba a ser. Y no sé, el hecho de que estemos dentro de, como que estamos cerca de la actuación, hace como que te sientes dentro de la misma, de la trama. Y no sé, me ha parecido demasiado impactante. Pensaba que me iba, pensaba yo que me iba a ir, que me iba a ir del diálogo y el hecho de que, no sé, al final me ha gustado demasiado y no me he entendido perfectamente los personajes. En fin, me ha gustado mucho. Creo que también me ha gustado mucho porque es una cosa que está como dentro de la obra. Cuando a ver un chico que estaba por aquí, creo que es interesante pues el concepto de teatro que se plantea, que es un teatro independiente, con una sala pequeña, incluso interactúan mucho con los actores que a veces te interpelan directamente. Y la historia creo que está bastante interesante como la plantean y también me ha gustado mucho la música, la banda central.